Hay mucha gente que me pregunta cómo hemos llegado, ¿no? Como curso Genius o como éxito universitario a llegar a tanta gente, ¿no? Llegar a cinco países, a darle el curso en tres idiomas, a tener tantas personas que quieren trabajar con nosotros o asistir a nuestros cursos. Y, ¿sabes? Tengo siempre que pensar un poco, ¿no? En todos cuáles han sido los secretos para obtener esto y luego voy a ver otras empresas, otros empresarios que obtienen mucho éxito. Intento un poco estudiarles, ¿no? Para ver qué puedo mejorar, qué podemos mejorar. Y la verdad es que todas las personas que han obtenido realmente un gran éxito han hecho un... Todo el mundo tiene una cosa en común, ¿no? Porque cada uno de ellos luego tiene sus características, sus habilidades. Alguien tenía grandes ideas, era un genio. Alguien simplemente ha tenido una gran idea. Alguien es muy bueno en crear relaciones y se ha atraído, acercado personas de calidad. Hay cada uno que tiene sus características. Pero, pero hay una característica que todo el mundo tiene. Estas personas han trabajado más de los demás. Cuando llegamos aquí a España por primera vez, ¿no? Empezamos enseguida a obtener resultados y todo el mundo estaba súper sorprendido, ¿no? Que un grupo, un equipo de 12 personas que venía aquí sin hablar ni una palabra de español pudiera obtener tantos resultados. Y yo siempre le decía, ¿sabéis? Nosotros trabajamos el doble de los demás. Entonces, nosotros no acabamos nunca de trabajar, de mejorarnos, de estudiar el español, de estudiar palabras y luego ir a trabajar y luego hablar con las personas. Y también cuando salíamos a cenar, hablábamos con la gente al restaurante, al bar, al pub. Teo Skaki ligaba y promocionaba al mismo tiempo. Broma, obviamente. Broma, más o menos. Teo Skaki, nuestro instructor de Madrid. Grande Teo. Y nada, estábamos trabajando realmente más de los demás. Y digo siempre a las personas, cuando quieres obtener grandes resultados y tienes que competir, ¿no? Cuando quieres aprobar una oposición, entrar en un... Estás mirando a un trabajo o a una empresa donde todo el mundo quiere trabajar y hay mucha competición. La primera cosa que tienes que pensar es, tengo y puedo tener una ventaja trabajando más de los demás, estudiando más de los demás, estudiando más o trabajando más, obviamente de una forma inteligente, haciéndolo bien. Pero la verdad es que cuando tú trabajas mucho, trabajas mucho, trabajas mucho y eres suficientemente inteligente, ves que puedes mejorar para hacerlo siempre mejor. Entonces se convertirá en estoy trabajando más de los demás y lo estoy haciendo mejor que los demás. Y cuando tú trabajas más de los demás y lo haces mejor de los demás, obtendrás resultados que nadie podrá obtener y ganarás a toda tu competencia. Esa es la verdad. Los problemas llegan cuando trabajo poco, estudio poco o al mismo tiempo lo hago mal, no lo hago de la forma correcta. Pero para entender realmente cómo se hace una cosa, tengo que hacerla. Y más la hago, más informaciones obtengo. Entonces el mensaje que quiero darte hoy es que si tienes una competición, si tienes que aprobar una oposición, si tienes que, estás mirando, deseando un trabajo realmente difícil de obtener, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es trabajar más de los demás. Y segundo, aprender cada día a cómo hacerlo mejor. Llegará un día donde todo el mundo estará haciendo una cosa y tú estarás trabajando, estudiando más y mejor y ganarás. Llegará un día donde todo el mundo estará trabajando,